El amor es una enfermedad ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Llegó el gran campeón! ¡Y ahora! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Cómo es ahora! ¡Vale, oye, oye! ¡Así, ací, ací! ¡Vocemos la calabaza! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Llegó el gran campeón! ¡Sí, ací, ací! ¡Ave, vamos a ver! ¡Llegó el gran campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi corazón me entregué en el precioso En este mayo me voy a usar Y mi corazón me entregué en el precioso